Algunos bloggers, youtubers y periodistas hemos tenido la oportunidad de probar el OnePlus 7 Pro con antelación a la presentación. Y hoy me gustaría hablarte de él a fondo. Vamos a ello. OnePlus nos ha preparado un kit especial para bloggers, youtubers y periodistas. En el interior de la caja, aparte del 7 Pro, venían unos auriculares Bullets Wireless 2, un cargador para coche y dos carcasas para proteger el teléfono. ¿Pero qué te encontrarás en el recipiente convencional del OnePlus 7 Pro? Una llamativa guía de usuario desplegable para que puedas conocer detalles clave. Unas pegatinas, la herramienta metálica de acceso a la bandeja de la SIM y un mensaje del CEO de la compañía. No faltará una carcasa de protección transparente, que yo recomiendo usar para proteger el teléfono, la cual tiene un cuerpo flexible, un supercargador con potencia de 5 voltios y 6 amperios y el cable rojo con conexión USB-C. ¿Qué carcasas puedes comprar? La de nylon, que añade 30 gramos al peso del smartphone, protege todo el perímetro y favorece el agarre. O la clásica Sandstone, con tacto muy particular, la cual es más fina y cuenta con un peso de solamente 20 gramos. Me parece interesante también el cargador para coche con potencia de hasta 5 voltios y 6 amperios, lo que será perfecto para viajes. En la parte frontal, con cristal Gorilla Glass 5, contaremos con un marco inferior de 0,3 milímetros, uno superior de 0,2 milímetros y una total ausencia de notch. ¿Qué es lo que destaca? Una pantalla Fluid AMOLED de 6,67 pulgadas y 516 puntos por pulgada. Pero ahí no termina todo, porque estamos ante una pantalla de 90 Hz y un brillo al mínimo de 0,27 nits para disfrutar de contenido completamente a oscuras. En exteriores, eso sí, el brillo máximo no es precisamente de los más notables, pero eso no quita de poder disfrutar de los contenidos. El sensor de huella dactilar, al igual que el 6T, vuelve a estar integrado en la pantalla. ¿Qué tal va? Como un cohete, por la rapidez en la que tiene lugar el desbloqueo del terminal. Parece que estemos usando un sensor de huellas tradicional. Cambiando de tercio en el marco superior, vemos una amplia zona que hace de auricular y de altavoz. Y ya te habrás dado cuenta de que la cámara frontal parece haber desaparecido, al menos a simple vista. La tenemos escondida en el perfil superior y se levanta cuando queremos tomarnos una selfie o cuando entra en marcha el sistema de reconocimiento facial. Esto último llevándonos tan solo un segundo desde que tocamos sobre el botón lateral para despertar la pantalla hasta que la cámara vuelva a esconderse. Se comporta de forma intachable de día, en recintos de interior y en plena calle, salvo en condiciones de oscuridad total siempre que el brillo de la pantalla esté en automático. Si le damos la vuelta al OnePlus 7 Pro, que por cierto pesa unos buenos 206 gramos, nos topamos con una cara trasera de cristal Gorilla Glass con acabado sedoso al tacto. Y en mi opinión, una auténtica preciosidad en el color Nebula Blue. Eso sí, a mí me gusta más el color Almond. Al fin y al cabo, es una cuestión de gustos. ¿Qué hallaremos en la parte trasera? Aparte del flash de doble tono, tres cámaras. La principal, con sensor Sony de 48 megapíxeles, apertura f1.6, óptica de 7 elementos, OIS y EIS. Una cámara teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura f2.4, OIS y píxeles de una micra. Y finalmente, una cámara gran angular de 117 grados de 16 megapíxeles de apertura f2.2. El OnePlus 7 Pro se sirve de un enfoque combinado de sistema láser, detección de fase y contraste. Tiene un perfil de 8,8 milímetros de grosor, habiendo en el lado izquierdo el control de volumen de sonido, mientras que en el lado opuesto vemos el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla y el botón deslizante con marcada superficie en relieve con tres posiciones para tener sonido, solo vibración o silenciar el terminal. En el lado superior no hay más que un micrófono secundario y el espacio reservado para la cámara para selfies, mientras que en el inferior se concentran el otro altavoz enterado, el puerto USB tipo C con función OTG y el micrófono principal. El teléfono cuenta con sistema operativo Oxygen OS basado en Android 9, Wi-Fi de banda dual con 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0 y NFC GPS de doble banda, GLONASS y Galileo. Y en cuanto a capacidad de almacenamiento con memoria de tipo UFS 3.0, se puede escoger con 128 GB o con 256 GB, que es mi dispositivo. Ten en cuenta que no se puede usar una tarjeta microSD. A nivel de software y en cuanto a pantalla, se dispone de un modo noche y un modo lectura que, si se quiere, se puede activar automáticamente para ciertas aplicaciones elegidas. ¿Qué tipo de calibración de pantalla exiges? Hay tres opciones a elegir, más allá de fijar avanzado, para escoger entre tres opciones más y regular la temperatura de color. Y sorpresa, en este caso fijar una pantalla a 90 o a 60 Hz, lo que incidirá en la fluidez visual y batería. Que no falte el poder cambiar la resolución del panel, activar una mejora para cuando se reproducen vídeos y usar la función pantalla ambiente. Entre las varias cosas a manejar está el estilo del reloj para la presentación de la información. Por otra parte, ya que el OnePlus 7 Pro trae una pantalla AMOLED, ayudará a ahorrar energía al establecer un tema oscuro. ¿Cómo quieres manejar el terminal? O bien usas los clásicos botones en pantalla o te animas a sacarle provecho a los gestos. Y hablando de gestos, hay algunos específicos que permitirán, por ejemplo, tomar una captura de pantalla aplicando tres dedos sobre cristal o con un doble toque despertar la pantalla. Desde el apartado batería, el usuario tendrá a mano tiempos de uso, horas de autonomía estimada y cómo ha tenido lugar el consumo de energía por función y aplicación. Oxygen OS trae un ahorro de energía básico, pero también el modo batería inteligente de Android 9, que se basa en cuáles son las aplicaciones que más usamos y las que menos. También puedes decidir de forma individual para qué aplicaciones optimizar o no. Que no se me olvide mencionar que para disfrutar de la función OTG al conectar un dispositivo de almacenamiento externo al puerto USB-C, será preciso activar la opción incluida en el apartado Sistema de los Ajustes. El OnePlus 7 Pro no cuenta con el clásico LED de notificaciones. Sin embargo, cuando recibes nuevos mensajes, ello se plasma en pantalla. Y esto es lo que me gusta. Aparece una franja azul en la curva de la pantalla. Como si se encendiera un sable de luz de Star Wars. La información en pantalla de bloqueo no está siempre visible, pero se muestra por un momento al agarrar el teléfono. Este móvil de OnePlus es puro músculo, tanto si el que escoges trae 6, 8 o 12 GB de RAM. Y parte de la experiencia viene dada por la opción de fijar una frecuencia de refresco de 90 Hz para la pantalla. En mi opinión, este es un smartphone perfecto para jugar a títulos como Poo Mobile, que rendirán al máximo en calidad gráfica. A nivel de hardware se ha incorporado un procesador Snapdragon 855 de 8 núcleos hasta 2,84 GHz con tecnología de 7 nanómetros y una GPU Adreno 640. Además, se ha incluido una función de aceleración de RAM que detectará qué aplicaciones necesitan una inyección de este recurso para impulsar la experiencia. Y para terminar de redondear las buenas sensaciones que deja este móvil, se ha implementado un sistema de refrigeración líquida. El año pasado, OnePlus dio un paso firme al aumentar de forma notable la capacidad de batería con el 6D. ¿Hay mejora en el caso del 7 Pro? Pues sí, ya que se ha incorporado una batería de nada más y nada menos que 4.000 mAh. Yo al menos estoy completamente satisfecho en cómo aguanta. Para que tengas una mejor idea, te voy a indicar el uso que le he dado al teléfono a lo largo de un día desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. En cuanto a pantalla, he fijado una frecuencia de refresco de 90 Hz, una resolución Quad HD Plus y un brillo de pantalla mayormente en automático. Al final del día, todavía quedaba un 26% de batería, habiendo obtenido un valor en horas de pantalla de 5 horas y 19 minutos. ¿Cuál ha sido la actividad? ¿Gestionar correo electrónico, consultar de forma puntual las redes sociales, enviar algún que otro mensaje de WhatsApp, una partida a Pumobile de 35 minutos que ha agotado un 11% de energía, reproducir un vídeo de 40 minutos con Prime Video en alta definición, que ha restado un 6%, grabar 20 minutos de vídeo en Full HD, que se ha llevado un 7% y finalmente 55 minutos de dos vídeos de YouTube en resolución 2K, han consumido un 9% de energía. Sinceramente, el OnePlus 7 Pro ha aguantado de maravilla. Capacidad de recuperación de energía, con el accesorio incluido en la caja, con potencia de 30W se alcanza el 50% en solamente 23 minutos y el 100% al cabo de 1 hora y 14 minutos. Eso sí, en esta ocasión tampoco se incluye carga inalámbrica. En cuanto a sonido se refiere, esta vez OnePlus ha incorporado tecnología Dolby Atmos e incluido dos altavoces y francamente lo agradezco tanto para reproducir música para juegos como para los vídeos de YouTube. De hecho, si se aplica el ajuste de sonido película, se genera cierto efecto envolvente perfecto para ver películas o series de televisión. Conectados unos auriculares por cable se añaden unas opciones extra en preferencias de estilo, aunque no he encontrado un ecualizador multibanda. Si lo necesitas, te recomiendo descargar la aplicación Energy Music. ¿Qué tal es la experiencia conectados unos auriculares? Yo suelo usar unos sinalámbricos de tipo diadema, los Pioneer que estás viendo ahora mismo, que en este caso he conectado por cable. Y la verdad, totalmente satisfecho. Ten en cuenta que se va a ser muy preciso a la hora de regular la potencia sonora ya que se dispone de 30 niveles de volumen. Junto a mi terminal de pruebas venían unos OnePlus Bullet Wireless 2, de los que traeré review en los próximos días. ¿Quieres un adelanto? De momento me ha parecido que suenan muy bien. Traen Bluetooth 5.0 y aptX HD y cuentan con un estimado de 14 horas de autonomía. Se fijan a la perfección en el oído, cuentan con un puerto de carga USB-C y la cara exterior de cada auricular está imantada para juntarlos mientras no se usan. Debes saber que la reproducción de cualquier contenido se detiene automáticamente cuando precisamente se juntan los auriculares, algo que resulta muy práctico. Lanzada la aplicación de cámara dispondremos de un modo de captura secuencial de hasta 20 fotos que es mega rápido. También tienes 3 accesos directos en pantalla para cambiar a la cámara con zoom de 3 aumentos y a la cámara gran angular. Y luego tendrás también la posibilidad de aplicar un zoom digital de hasta 10 aumentos. Desde uno de los márgenes se puede manejar el HDR, el flash, el radio de imagen y un temporizador. ¿Cuáles son los modos de cámara? Activado vídeo resultará cómodo cambiar la resolución con un tope 4K a 60 fotogramas por segundo. Luego tenemos retrato que aplica algo de zoom y no permite ajustar el nivel de desenfoque. Y paisaje nocturno que apenas precisa de un segundo para tomar la foto. En una ventana desplegable se agrupan el resto de modos de cámara, entre ellos lapso de tiempo y cámara lenta. ¿Qué nos brinda el modo de cámara pro? Lo habitual como ajustar el valor ISO, el balance de blancos, el tiempo de exposición, el enfoque y el nivel de exposición. También guardar la configuración de parámetros en dos memorias y almacenar las fotos en forma torro. En los ajustes generales quedan otras opciones a definir como la marca de agua, activar la cuadrícula en pantalla y activar el control manual del HDR. En lapso de tiempo o cámara rápida se pueden tomar secuencias en HD o Full HD. Y en cámara lenta en HD a 480 fotogramas por segundo y en Full HD a 240 fotogramas por segundo. Y para no perder la costumbre, a continuación tienes una selección de fotos y vídeos de muestra para que puedas comprobar por ti mismo la calidad de imagen a obtener con las cámaras de ese terminal. En cuanto a la cámara frontal en fotografía, yo al menos estoy bastante satisfecho con los resultados. Pero en grabación de vídeo, en mi opinión, mi plano queda demasiado cercano. ¿Qué opinión tengo acerca de las cámaras traseras? En primer lugar, me gustaría decir que con la cámara principal hubiera preferido tener más accesible la resolución de 48 megapíxeles que solamente podremos activar de momento utilizando el modo Pro. En todo caso, creo que la cámara principal hace un gran trabajo y eso que quedan todavía actuaciones pendientes que van a mejorar todavía más la experiencia. Está genial el poder utilizar una cámara gran angular, aunque creo que le ha faltado un poquito. Y luego tenemos la cámara teleobjetivo con zoom óptico de tres aumentos que, francamente, también hace un gran trabajo. ¿Tienes intención de tomar fotos de noche? En ese caso, sí o sí, deberías utilizar el modo paisaje nocturno. Por otra parte, en grabación de vídeo me ha gustado el resultado en una resolución Full HD a 30 fotogramas por segundo, aunque podremos alcanzar una calidad máxima 4K a 60 fotogramas por segundo. Podremos grabar vídeo a cámara lenta a 240 y a 480 fotogramas por segundo, aunque yo recomiendo 240 fotogramas por segundo que dará, en mi opinión, bastante calidad. Y ahora ya, sin más dilación, aquí tienes la selección de fotos y vídeos de muestra. ¡Gracias! 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 Este es para mí uno de los móviles OnePlus más completos que nunca se hayan presentado. De hecho cuenta con varios puntos fuertes, entre ellos la pantalla que cubre prácticamente todo el frontal. Luego está esa batería de 4.000 mAh de capacidad que aguanta y muy bien aunque tengamos la pantalla a 90 Hz y a una resolución QHD Plus y no nos podemos olvidar de esa triple cámara trasera que nos aportará una gran felicidad gracias a la cámara gran angular y también a la cámara teleobjetivo con zoom óptico de 3 aumentos. Y me gustaría añadir que yo valoro mucho el que se hayan incorporado dos altavoces con tecnología Dolby Atmos para disfrutar de los vídeos, en mi caso de Prime Video. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este OnePlus 7 Pro. Si te ha gustado el vídeo dale un buen like y suscríbete al canal.